¿Qué tal, amigas? Les saluda a su amigo Miguel Rincón. Hola, amigas, aquí en un gran evento de manualidades. Y bueno, queremos aprovechar para invitarlos a que participe en o aprende manualidades el día 16, 17, 18 y 19 de marzo del 2017. Y bueno, estamos aquí visitando a Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, amigas. ¿Cómo estás? Bien, yo muy contento de estar aquí contigo, siempre aprendiendo, siempre con tips, siempre con tantas cosas que nos enseñas. ¿Qué vamos a aprender hoy? Mira, vamos a hacer un cuadro con una técnica muy sencilla, brazos muy sencillos de pinceladas para que nuestras amigas puedan decorar su hogar. Es una técnica muy sencilla. Ahorita vamos a hacer un cuadro pequeño, pero no solamente pueden hacer un cuadro, esta misma técnica la pueden aplicar ellas sobre unas libretas para unos paderos, sobre la tapa de una caja, sobre un corte-retrato, o sea, sobre infinidad de piezas. Pueden aplicar esta técnica. A ver, ¿qué vamos a hacer? A ver, ya tengo mi base de madera. Tenemos, es una base de MDF, la que tengo aquí, a la que ya previamente le di una base en color blanco. Esta pieza, este bastidor, mide aproximadamente 16 por 16 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es darle una base en color blanco, paso una lija muy suave, retiro el exceso de polvo y doy una segunda capa en color blanco. Ok. Una vez que yo tengo ya esta base en color blanco, con la ayuda de un pincel plano, voy a utilizar, mi pincel siempre debe de estar rotado, porque el agua precisamente es lo que me va a ayudar a que yo pueda lograr este efecto. Y voy a tomar dos tonos. Tengo un tono marfil que voy a aplicar y tengo un tono en un lila muy suavecito. Ok. Sí, los voy a tomar ambos, con mi pincel los voy a mezclar. Si te das cuenta, no llevo en orden. Simplemente estoy yo aplicando mi pintura. Y haciendo técnica como de marmoleado. Es lo que voy a hacer. Una aclaración a nuestras amigas y amigos. Que nos están siguiendo a través de este video. ¿Se oyen mucho ruido? Es porque estamos en un evento. Y bueno, como todo y como siempre, hay niños, hay buñicio, está... Hay fiesta. Hay fiesta. Estamos en un lugar de fiesta. Y bueno, estamos aquí aprendiendo con Ricardo la técnica de marmoleado. Vamos a hacer un marmoleado. Aquí está poniendo el color lila. El color lila, el color marfil. Estoy utilizando mucha agua. Un pincel muy mojado. Ok. Y yo una vez que tengo esto, mi siguiente paso es... Voy a utilizar una bolsita de plástico. Sí. Una bolsa de plástico común y corriente que todos tenemos en casa. Perfecto. La voy a colocar sobre mi caja. Y muy suavemente con la palma de mi mano voy a hacer presión sobre toda la superficie. Ok. Una vez que hice presión, esta bolsita la retiro. Ya me quedó un marmoleado. La retiro, la doblamos para que no vayamos a manchar nuestro trabajo. Y aquí tenemos el efecto que vamos a lograr. Obviamente aquí nuestras amigas, nuestros amigos pueden utilizar los colores que ellos prefieran. Siempre es recomendable que utilicen un marfil o un blanco más el tono que vayan a utilizar. Perfecto. Esto lo voy a dejar secar perfectamente bien. Y yo una vez, si me ayudas a poner baile. Se seca a temperatura ambiente. Se seca a temperatura ambiente. Una vez que esto ya está seco, este es el efecto que yo voy a lograr. Ok. Sí, ahora, ¿qué voy a hacer yo aquí? Con la ayuda de mi pincel, un pincel plano, de filamento de nylon, lo voy a hidratar con agua, lo voy a humedecer, voy a hacer una doble carga, voy a tomar un color, color violeta, y un marfil, un marfil o blanco, el que nuestras amigas prefieran. Voy a descargar en mi paleta de color. Es muy importante que podamos entender que lo que estoy haciendo es descargando, no estoy mezclando. Si yo mezclara la pintura, me queda un tono mucho más claro. Pero aquí en mi pincel se puede observar que de un lado está el color claro y del otro lado está el color oscuro. Esto es una doble carga. Manteniendo el color, mi pincel totalmente recto y el color claro hacia arriba, voy a hacer una pincelada de ese. Y aquí tengo un primer pétalo de mi tulipán. Ah, ok. Este paso lo voy a repetir tres veces de tal forma que voy a hacer un pétalo a la derecha, un pétalo a la izquierda y un pétalo central. Sí, tengo ya el primero. Hago el segundo. Y vuelvo a cargar y vuelvo a cargar, a descargar y ya hago un tercer paso. Perfecto. Sí, regálame por favor del color uva que tenemos ahí. Vamos a verter un poquito, vamos a utilizar un tono más fuerte. A lo mejor para que se pueda distinguir un poquito más sobre nuestra superficie. Ok, yo aquí pongo. Bueno, les quiero comentar que lo que ponemos en color es de que Ricardo Guerra tiene poco, realmente yo lo admiro, admiro también su trabajo. ¿Por qué? Porque Ricardo Guerra tiene prácticamente tres años. tres años en esto de las manualidades y la pincelada. Tres años dedicándose a las manualidades y la verdad es impresionante la labor que ha hecho y el que haya aprendido tan rápidamente que ahora está la pincelada, eso es lo que más me gusta, eso es la práctica. Y bueno, pues, amigos, pueden tomar talleres, seminarios con Ricardo Guerra, vas a estar en el escoprén de manualidades. Estamos en el escoprén de manualidades del 16 al 19 de marzo en Exporreforma en la Ciudad de México. Ok, ¿dónde se encuentra Exporreforma? En la calle de Moreno 67, Colonia Juárez, entre Gran González y Banderas. Está a dos calles del Metro Juárez a aproximadamente dos cuadras y media del Metro Hidalgo o en la parada del Metrobús Exporreforma. Y va a estar abierto de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. A las, así es, de las 10 a las 8. Y bueno, también entran niños, eso es lo más importante, de que es un evento de entreguerro, ¿verdad? Es un evento familiar, entran niños, entra toda la familia, pueden consultar la página de MA Ideas y ahí van a encontrar incluso con las dinámicas para que se puedan registrar y su entrada será gratuita. Perfecto, Ricardo, ¿tus redes sociales? Me localizan en Facebook, estoy como Ricardo Vieira Artista Plástico. Ok, bueno, ya tenemos este tallo. Así es, he cargado ya dos tonos ahora, dos tonos de verde, verde griego y verde hoja. Hago el mismo procedimiento, simplemente descargo y lo único que voy a hacer es trazar unas hojas largas que me van a ayudar precisamente a darle forma a las hojas de mi tulipán. ¿Pincelada de S también? No. Pincelada de S solamente que la hago un poco más larga que los pétalos de mi tulipán. Ah, ok, perfecto. Aquí yo puedo jugar con el número de hojas que yo quiera, no necesito un número en particular, no necesito un tamaño determinado, sino que simplemente yo puedo ir jugando con mis hojas. Bien, bien fácil. ¿Ya vieron, amigas? La práctica hace al maestro y bueno, ¿qué mejor que tener aquí a un experto, a un profesional como lo es Ricardo Guerra con quien ustedes van a poder tener un acercamiento en el Correforma que te escriban a tu Facebook? Me pueden escribir a mi página Ricardo Guerra Antista Plástico, me pueden dejar comentarios, hacer consultas y ahí les informamos de todos los eventos en los que nos presentamos cuando damos cursos de dónde y de qué hora a qué hora. Perfecto. Y ustedes, amigos, recuerden que tenemos una cita todos los días, miércoles a las 15 de la mañana por Mexiquense TV en Manualidades en Acción donde siempre estoy acompañado de grandes expertos, grandes profesionales de lo que son las manualidades. Si no tienes alguna señal de cable que nos puedas ver o te encuentras en el extranjero, búscanos a través de internet en www.radioytelevisiónmexiquense.com y ahí vas a poder ver, das clic en transmisión en vivo y vas a poder seguir el programa con nuestros grandes invitados. Ricardo ha sido uno de los invitados que nos ha mostrado su trabajo siempre en Mexiquense TV Manualidades en Acción. Así es, hemos tenido la oportunidad de estar dentro del programa de compartir con nuestros amigos algunos tips de muchas cosas sencillas que pueden hacer tanto con la pintura como con cartón, papel, diferentes técnicas, no todo con la finalidad de que puedan aprender cosas diferentes y que las... Ahora, esto que le acabas de poner es la luz del arte. Así es, son unos pequeños unos pequeños trazos, unas pinceladas de combo precisamente para dar un poco más de luz. Hemos improvisado aquí una mariposa. Si te das cuenta son detalles muy sencillos, trazos muy sencillos, nada complicado, nada elaborado y es algo que nuestros amigos pasan en tu cuenta. Perfecto, Ricardo, te quiero agradecer mucho que nos hayas compartido este conocimiento y aprendieron a hacer conlipanes. Recuerden, hay que practicar, hay que practicar mucho, ¿verdad? Así es, la práctica la salva es. Gracias, Ricardo. A con la riqueza. Y bueno, ya saben, cualquier comentario lo pueden hacer llegar a mi correo electrónico estudio miguelrincon arroba hotmail.com o bien contactarme a través de Facebook como miguelrincon artista. Se despide su amigo miguelrincon hasta la próxima. Es que acabó eso. Sí. Ya acabaron. Ya. 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 Ya.